Bienvenidos una vez más a la Academia de Vuelo de la Falcon en Squadron111.com Estamos en el simulador Falcon BMS 4.33 en la sección Today Discover Y hoy vamos a hablar sobre uno de los paneles más usados por los pilotos Según entrar en cabina, por eso he decidido elegir el avión en rampa Y la cuestión es cambiar de tercio, ya hemos hablado de todo el panel izquierdo, consola auxiliar izquierda, el miceláneo y nos vamos a saltar la instrumentación central, el ICP, el FD7 y demás Y vamos a empezar por la consola derecha, por la parte más trasera, o la parte más puesta atrás, bueno, atrás del todo en la consola derecha, ¿vale? Aquí vemos el DTC Receptacle No tiene mucha definición en cuanto a gráficos, hay varios modelos, dependiendo de la versión, pero aquí básicamente vamos a meter el cartucho, el DTC ¿Vale? ¿Vale? Tan fácil como meter el ASTRAZ cuando se metía el cartucho y arrancaba el ordenador Pues esto es lo primero que hace el piloto, ¿vale? Va a abrir una 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 compuerta que hay ahí, lo va a introducir como si fuera un USB Y, una vez que esté arrancando el avión, los que sepáis, ya hacer Ramp Start, se veis que hay un menú que es darle al botón de load Y os va a cargar el DTC en los sistemas, ¿vale? Aquí ten en cuenta que este DTC se programa en un ordenador aparte, en la oficina de algún piloto, generalmente el piloto más moderno, ¿vale? El trabajo duro, pues que se lo quede, bueno, duro, el trabajo más habitual, que lo haga el más moderno, que ya los viejos ya saben, ¿no? Y lo hace a través del Air Force Mission Support Station ¿Vale? se llama así, no sé si sea un ordenador específico o simplemente sea un cartucho que se le engancha a cualquier ordenador y ya hace de adaptador y un programita ahí tirando, ¿no? Pero la cuestión es eso, que hay un programa que se programa todo, se mete ahí y listo Contra medida, plan de vuelo, mapas, porque hay F-16 que en la pantalla HSD no puede mostrar el mapa Entonces, ahí se mete todo, no es que tenga la memoria infinita, pero tampoco es que sean tan gruesos los datos como para que se requieran 3 GB de memoria, ¿no? Es algo siempre ligero Así que eso ha sido el vídeo de hoy, habéis visto súper rápido, súper sencillo, no hay mucho más que hablar Así que bueno, espero que hayáis aprendido algo, ya sabéis dónde se mete el DTC Ahí va introducido Y bueno, aquí veis la textura que tiene, dependiendo del modelo, pues os pondrá DTU o simplemente DTC Red Tackle Eso va dependiendo de las estructuras y de los modelos del F-16 Así que otra vez me despido Voy a grabar otro vídeo Y ya del siguiente, que va a ser un poquito más largo, espero Así que un saludo y hasta luego Y no olvidéis pasar por el foro de Juan111.com Chao, chao Chao Gracias por ver el video.